¿Qué tal? Acá Río, gente, en un nuevo video de Phobies, esta vez Matías ganó el evento del pase VIP Así que, sin más que decir, miren, tiene su bugar, paddles, todo esto para canjear Y Matías ya terminó el pase, LOL Procedemos a comprarle el pase VIP Comprar, ignoren eso lo que ustedes están viendo Y ya estaría banda, vamos a ver si es cierto Bueno, gente, espero que les haya gustado esta temática de canjear el pase VIP La próxima va a ser muy distinta Así que estén atentos al canal y muchas gracias a todos los que participaron Y nos vemos en el siguiente video Chau, chau